Hoy lo que traigo para compartirles es que esta semana estuvimos trabajando mucho en la firma de un convenio importante que estamos llevando adelante junto con nuestros prestadores de Río Negro, tanto clínicas y sanatorios como los colegios médicos de Bariloche, Roca, Cipolletti, Chuele, Regina, Cinco Saltos, también la Asociación de Oftalmólogos de Río Negro, hemos avanzado en la firma de un convenio para justamente seguir trabajando en dotar de mayor calidad las prestaciones de nuestros afiliados y afiliadas y también obviamente fortalecer económicamente el sistema de salud de nuestra provincia. ¿Esto qué significa? Significa que firmamos un convenio sobre tres puntos con todos estos prestadores que les mencioné uno es que nos pongamos de acuerdo y promovamos el paradigma del buen trato en todas las instituciones por las que transitan nuestros afiliados, clínicas, sanatorios, consultorios, así que en este convenio establecemos que tenemos que trabajar en esa capacitación del buen trato en todas esas instituciones, tarea que en PAMI ya iniciamos, digamos que nuestros trabajadores y trabajadoras han realizado esa capacitación también para poder promover ese paradigma. El segundo punto importante es que puedan trabajar también nuestros prestadores sin agilizar el acceso a turnos que sabemos que tienen algunas dificultades, dificultades que no solamente digamos a veces tenemos o tienen los afiliados que tienen PAMI sino bueno los que tienen distintas obras sociales y prepagas, pero queremos trabajar en mejorar el acceso a esos turnos y el tercer punto importante es ponernos de acuerdo a trabajar también para combatir el cobro de plus. Como ustedes saben, se los ha dicho muchas veces en este espacio, para nuestra obra social el cobro de plus es ilegal justamente porque todas las prestaciones son de 100%, digamos de cobertura al 100%, es decir son gratuitas para nuestros afiliados afiladas por lo tanto nadie les tiene que cobrar nada extra. Entonces con estos prestadores, clínicas, sanatorios, colegios médicos, donde están asociados los distintos consultorios a los que ustedes seguramente acuden, la asociación de oftalmólogos, nos comprometemos a combatir ese cobro de plus porque es un cobro de plus indebido, siendo que además PAMI con esta firma de convenio le va a pagar un aporte importante a todos estos prestadores con un boné de un 20% de lo que vienen facturando con nosotros. Es decir que se comprometen los prestadores a trabajar en el buen trato, en el acceso a los turnos y también en que no cobren plus y a cambio nosotros fortalecemos el sistema de salud con un bono del 20% de su facturación para acompañar este momento. Así que esto es muy importante, creemos que es fortalecer el camino que ya venimos haciendo cuando establecimos indicadores de calidad, que es algo que también se lo hemos contado en este espacio para que ustedes seguramente deben haber recibido algún llamado donde les preguntan qué tal están las prestaciones. Esto es un camino, es un paso más en ese camino para seguir mejorando la obra social de los jubilados y las jubiladas aquí en Río Negro.